Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Facundo Batista. Les voy a hablar un poquitito de Unicode. Esta charla nace básicamente por una complejidad que yo vi, primero que sufrí yo y que después vi que pasan todos, que es que la curva de aprendizaje de Unicode es así. No la entendés, no la entendés, no la entendés, no la entendés, no la entendés. ¿La entendiste? Ya la entendiste, ya la entendiste, ya la entendiste. Es un escalón. Si vos la dibujás es un escalón. Y pasa mucho que cuesta pasar ese escalón. Entonces cuando uno programa, ¿qué hacemos cuando programamos? Hacemos el programa, hacemos el programa, hacemos el programa, lo probamos, nos da error de Unicode. Decimos, ¿qué carajo? Porque hay un error de Unicode acá. Empezamos a cambiar cosas al azar hasta que de repente funciona. Entonces lo dejamos ahí, bien lejitos, hasta que se lo mostramos al jefe. En el momento que se lo mostramos al jefe se rompe, obviamente, porque no es que entendimos cuál era el problema y lo arreglamos. No. Cambiamos cosas al azar. ¿Por qué? Porque no entendimos cuál era el problema. Entonces la idea de esta charla es que se vayan con la capacidad de razonar el problema cuando sucede, de que entiendan Unicode, de que entiendan qué es codificar, que entiendan qué es decodificar, que entiendan por qué existe Unicode. Y además les voy a mostrar unas reglas de oro que son como unas buenas prácticas para hacer cuando trabajan para manejar Unicode. Cualquier pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento y listo. Entonces, ¿qué es Unicode? Antes que nada, Unicode es un estándar. Es un montón de gente que se puso de acuerdo en algo y dijo, bueno, Unicode es esto. Y lo publican en un Unicode.org, que si ustedes van, está todo el estándar ahí especificado. Es un montón de información. Un conjunto de PDFs que les explican millones y millones de cosas. Desde qué caracteres existen, hasta cuál es la forma de ordenar esos caracteres, hasta cuál es la forma de denominarlos, hasta un montón de información. La verdad que es un estándar súper grande, pero está hoy publicado y ustedes pueden profundizar siempre ahí, digamos. Entonces, si quieren ir a ese estándar, digamos, ¿cómo empezamos a procesar la información de ese estándar? Bueno, lo más fácil es los Code Charts. El punto de entrada al estándar que nosotros vamos a utilizar normalmente son los Code Charts. ¿Qué son los Code Charts? Básicamente son planillas. Son PDFs, se pueden bajar por separado, se pueden bajar todos juntos, y que son grandes tablas con información sobre esos caracteres. Por ejemplo, el Code Charts de Basic Latin es eso, es una tabla mucho más grande que esa, obviamente. XY, los caracteres, un numerito que te identifica cada carácter. El de latín 1 será este, el de griego será este, el de rúnico será este, y así como esos hay un montón de Code Charts. Hay Code Charts para dibujos matemáticos, hay Code Charts para idiomas, que yo, Klingon, por ejemplo, hay Code Charts para los que se les ocurra. Todo está especificado en el estándar. Cada una de esas cajitas en el Code Charts es un carácter unicode. ¿Qué es un carácter unicode o qué está especificado en cada una de esas cajitas? Bueno. Hay varias informaciones. Los dos más importantes para nosotros es el glifo, que el glifo es como el dibujito del carácter. Que el estándar no es que dice que el carácter se tiene que dibujar exactamente así, porque después la forma exacta de dibujar cada carácter dependerá de la tipografía. Pero es un dibujito de referencia. Dice que el pi, por ejemplo, es este. Y no es que todas las tipografías tienen que dibujar el pi de este igual. Pueden dibujar así con un palito horizontal y dos palitos verticales. Pero el glifo de referencia es ese. También especifica un nombre. También especifica un número. Y también da información aledaña que puede ser útil. En el caso del pi, por ejemplo, el número es 0130. Es un número en hexa. Es el número del carácter unicode. Es el número que identifica unívocamente a ese carácter en todo el estándar. Dice cómo se llama. Letra pi pequeña en minúscula griega. Y del pi, por ejemplo, nos dice que también es una constante matemática que vale 3,14, qué sé yo. ¿El nombre está en el asti o si es el contragé está en el icono? El nombre es este. El nombre no, está en inglés en mayúscula. O sea, que tiene que ser ahí se utiliza el asti, corriente y moliente. Sí, sí, sí. Y no sería recursivo. Claro. El pi se llama así. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo vemos esto en Python? Bueno, nosotros siempre en Python podemos escribir los caracteres unicode con el número correspondiente en el estándar. Si arrancamos el string con barra u, como en ese caso, ponemos barra u, ponemos el numerito, ¿sí? Y fíjense que la variable pi que yo escribí ahí, que tiene de largo uno porque es un solo carácter, barra u y un solo número, vale pi. Si lo muestro, me lo muestra pi. ¿Sí? Print. Ahí lo veo directamente en el intérprete interactivo. Y, obviamente, yo también lo podría escribir así. Pero yo tengo un teclado latinoamericano, mi teclado no tiene... Supongo que para un griego tendrá una teclita que dice pi, pondrá pi y ya está, digamos. Pero nosotros, si tienen un teclado que no soporta... Ustedes quieren poner un carácter y no tienen el teclado que tiene ese carácter, siempre pueden escribir el numerito de esa manera y funciona. Bien, ya que arrancamos con Python, vamos a hacer una aclaración bastante importante. En Python 2 y en Python 3, las cadenas, hay un detalle con respecto a Unicode. Tanto en Python 2 como en Python 3, si a la cadena le ponen una B larga antes, ahí están especificando que la cadena es de bytes. No de Unicode, sino bytes. Cada elemento va a ser un byte. Tanto en Python 2 como en Python 3, si antes de la cadena ponen una U, eso va a ser una cadena Unicode. O sea que cada elemento de esa cadena va a ser un carácter Unicode. Ahora, si ustedes no ponen nada, el default de esa cadena es lo que cambia entre Python 2 y Python 3. El default de esa cadena cuando ustedes no ponen nada son bytes en Python 2 y en Python 3 es Unicode. Esta presentación la hice toda como si fuese Python 3. Porque Python 2 debe morir, Python 3 se los usamos todos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta presentación está en Python 3. Pero bueno, nada, tengan este cuidado por si ustedes ven una cadena. Si alguien le dice, esto me falla y le está mostrando que está armando un ejemplo con una cadena sin especificar ni B ni U, una de las primeras cosas que hay que preguntarle es, pará, ¿vos qué estás usando? ¿Python 2 o Python 3? Porque tengo que entender si lo que vos estás escribiendo ahí son bytes o lo que estás escribiendo ahí es Unicode. Eso es siempre lo primero que hay que entender, el dato de entrada. Ahora, ¿hasta ahora qué sabemos? Hasta ahora sabemos que Unicode es un estándar, nada, no, 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 técnicamente no hay nada raro. Sabemos cómo meterlo en Python, podemos meterlo directamente si tenemos los caracteres para escribirlo, o podemos especificar el número, etc. ¿Dónde empieza la complejidad de Python? Perdón, ¿dónde empieza la complejidad de Unicode? Más allá de Python, en cualquier lenguaje. Esto es muy lindo, pero se me apaga, ya tengo que cambiar de cosa. Bien. Mal, ahí estamos. El problema es que yo tengo esos caracteres Unicode en mi cabeza, en el programa, y los tengo que persistir o los tengo que mandar por la red. O sea, los tengo que grabar a disco, los tengo que mandar por un socket, los tengo que hacer viajar a mandar por un recuesta HTTP, los tengo que mandarlos por el puerto serie, cualquier cosa que necesite salir de la computadora o salir de la memoria, por así decirlo, aunque ya vamos a ver que no es así, pero la idea es que lo tengo que bajar a bytes. ¿Por qué lo tengo que bajar a bytes? Porque yo en el disco no puedo escribir caracteres Unicode. Yo en el disco lo único que puedo escribir son bytes. Es decir, yo tengo un objeto que es el carácter Unicode, y para poder grabar ese carácter Unicode en el disco, lo tengo que convertir a bytes. De la misma manera que para mandarlo por un socket, ¿qué es lo que viaja por el socket? Por el socket viajan bytes o bits. No viajan otras cosas conceptualmente más complejas. Viajan bytes o bits. Entonces, yo cualquier cosa para mandarlo por un socket lo tengo que convertir a bytes o bits. ¿Cómo convierto los caracteres Unicodes a bytes o bits? Bueno, la traducción esa se llama codificar, cuando pasamos de un carácter Unicode a bits, lo codificamos, y lo decodificamos cuando pasamos bits o bytes al carácter Unicode. Vamos de nuevo porque esto es la operación más importante que ustedes necesitan para entender Unicode. Si ustedes se acuerdan de este dibujo, yo recomiendo que agarren la presentación, saquen esta cosita, este slide, lo impriman y lo peguen al lado del escritorio, porque si ustedes entienden esto, solucionan en la mitad de los problemas que tienen de Unicode. Si ustedes tienen un carácter Unicode, con la operación Encode o Codificar, pasan a bytes. Y si ustedes tienen bytes, con la operación Decode o Decodificar, lo pasan a caracteres Unicode. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están leyendo un socket, ¿qué viene por el socket? Bytes. ¿Qué van a hacer con esos Unicode? ¿Eso es Unicode lo que leen por el socket? Lo tienen que decodificar para obtener Unicode. Es sencillo. Primero se preguntan qué tengo, y después saben qué pueden hacer. Bien. Ahora, ¿cuál es la complejidad de eso? ¿No es directo? ¿Por qué es difícil? Bueno, el problema es que no hay una sola forma de codificar los caracteres Unicode para pasarlos a bytes. Tengo un montón de formas de codificar un carácter Unicode que me va a dar un montón de formas de bytes distintas. No es una complejidad nueva, o sea, lo único que se codifica, el único objeto conceptual que se codifica, a bytes, de una única manera, son los números enteros positivos. Cualquier cosa que no sea un número entero positivo tiene una forma de traducirlo a bytes. Acá yo pongo dos ejemplos, que es, por ejemplo, los números negativos. Hay dos formas de traducirlos a bytes. Complemento a uno, complemento a dos. O, incluso manteniendo los números positivos. Si es con coma, si es con punto flotante, puede ser, por ejemplo, precisión simple, precisión doble, precisión cuádruple. Y estamos hablando de números recién. Cualquier objeto conceptual, ni hablar si hacen una clase ustedes y tienen un objeto, que ya no hay formas estándar y, por ejemplo, se puede piclear y un montón de cosas. Pero la complejidad de pasar mi objeto y codificarla y pasarla bytes no es nueva. Nosotros nos chocamos con esto en unicode, pero es algo normal. Entonces, ¿cómo representamos a bits o cómo llevamos a bits un objeto unicode? Bueno, básicamente tenemos que escribir reglas para traducir los distintos caracteres unicode a distintas secuencias de bytes. Tampoco es que las tenemos que pensar nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos en el estándar de unicode un montón de reglas que pensaron un montón de gente y que podemos utilizar. Es más, no tiene sentido pensar unas nosotros. Vamos a utilizar siempre algunas del estándar. ASCII es una, Latin1 es una, las diferentes UTF son otras. Hay un montón de formas de codificar. Un carácter a bits. Uno a veces usa ASCII como sinónimo de no carácter unicode, pero realmente ASCII es una tabla también que dice que la A es el 64. Pero eso es una tabla. El ASCII original era de 7 bits, te daba del 0 al 127. Los primeros 16 bits eran de carácter de control. Bueno, 15 sin contar el nul. O 14 sin contar el nul. Pero también es una tabla. También es una tabla que me traduce caracteres a números. ¿Sí? Al número del carácter, al número, a la secuencia de bits. Ahora, necesitamos una regla para traducir, necesitamos una regla para codificar. No la tenemos que pensar nosotros, hay un montón. ¿Cuál usamos? No importa cuál usemos, lo más importante es que tenemos que utilizar la misma para codificar y la misma para decodificar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos distintas codificaciones, las secuencias de bytes que nos quedan son distintas. Por ejemplo, veamos ahí en el ejemplo. Yo arranco con una ñ. Si yo codifico esa ñ utilizando latín 1, fíjense que para codificarle, ¿qué operación estoy llamando? El encode. Y fíjense también ese detalle. ¿La cadena de la ñ tiene alguna letrita antes? No. Entonces, esto es Python 3, ¿qué es? Unicode. Cuando yo estoy agarrando la ñ, que es un carácter unicode, y le estoy llamando al punto encode, ¿qué me deja eso? Bytes. Fíjense que las cadenas de abajo tienen la B antes, porque son bytes. ¿Está bien? Entonces, fíjense, no sé si están acostumbrados a esta forma de expresar los bytes, pero si no, el barra X es una forma que tiene Python para especificar un byte. Después del barra X, del barra invertida X, hay dos caracteres en hexa que me dicen el número del byte, ¿sí? Entonces, si yo codifico la ñ en latín 1, me va a quedar un byte que vale F1 en hexa. ¿Sí? Si yo codifico a la ñ en UTF8, me van a quedar dos bytes. Y si yo, que vale, el primero vale C3, y el otro vale B1. Y si yo codifico la ñ en UTF16, me van a quedar, en este caso, cuatro bytes. Entonces, como cuando yo codifico un carácter unicode, me quedan distintas secuencias de bytes en función de la codificación que utilicé, obviamente, sí o sí, para decodificar ese carácter unicode, yo necesito utilizar la misma codificación. El tema es volver a utilizar, volver a decidir cuál uso. Latin 1, por ejemplo, es uno muy utilizado. Es muy conocido, básicamente, porque es como el default en Windows. Pero tiene un problema. Uno es que solamente te maneja 256 caracteres. No está mantenido desde hace un montón de tiempo porque ya ha quedado como fijo, tiene 256 caracteres, tampoco lo van a ir cambiando demasiado. Y como tiene 256 caracteres, no entra todo el estándar unicode. El estándar unicode tiene ciento y pico de miles de caracteres. Entonces, obviamente, ciento y pico de miles mayor que 256. Por ejemplo, si yo quiero agarrar pi y codificarlo en Latin 1, voy a tener un error. Fíjense cuál es el error. Latin 1, el códec Latin 1, codec codificación, codec codificación, la codificación en Latin 1, no puede codificar el carácter. Fíjense que acá me muestra el detalle, el carácter, el número es barra u 013 0, eso ya lo habíamos visto. Barra u es la forma de yo especificar un carácter unicode. Barra x es la forma de poner el número para un byte. Es muy utilizado Latin 1 porque es uno de los primeros que nacieron, porque básicamente los primeros 127 son ASCII, como la mayoría de las codificaciones, y después los segundos 127 utilizaban todos los caracteres más comunes en el resto de las culturas occidentales. los acentos nuestros, la e, ese tipo de cosas. Obviamente, si el pi no entra, obviamente hay un carácter chino ni pensarlo. UTF-16 es otro bastante utilizado también. UTF-16, en el UTF-16 se nos presenta el primer problema que se los menciono acá, no vamos a meternos mucho en detalle con eso, pero es para que lo tengan en cuenta. No sé si escucharon hablar del indio, lo que se, en castellano, graciosamente, se dice el indio pequeño y el indio mayor. Big indian, little indian. Ustedes, el UTF-16 maneja dos bytes, es expandible a cuatro, pero maneja a priori dos bytes. Con dos bytes ya pueden codificarse 65.536 caracteres. Si necesitan codificar más de 65.536, perdón, si necesitan codificar un carácter que está en un número mayor a 65.536, UTF-16 utiliza cuatro bytes. El problema es que tienen dos bytes y no todas las computadoras ponen el byte de mayor orden a la izquierda y el byte de menor orden a la derecha. Algunas arquitecturas de computadora lo ponen de una manera, otras de otra. Entonces, para solucionar eso, cuando uno comunica computadoras entre computadoras, lo que hace es poner dos caracteres fijos al principio, entonces la persona que recibe ese stream de bytes sabe si el par viene así o así, básicamente. Ese par de caracteres que a mí me dice si los bytes vienen así o así se llama BOM. Y el BOM que utiliza utiliza UTF-16 es ese FFF-FE. Si ustedes agarran algo que está codificado en UTF-16 y ven que al principio arranca con FFF-FE, ya está. Pero si ven que arranca con FFF-E, saben que tienen que ir dando vuelta cada uno de los dos pares. Que esto lo hace UTF-16 a mano, solo. Esto te lo digo por si ustedes tendrían que laburarlo a mano. Pero no se tienen que meter en esa complejidad. Si ustedes llaman a UTF-16 para que lo decodifique va a saber qué hacer. Está bueno, me sirve, pero ¿cuál es el problema? Para todos los caracteres que yo escriba me va a utilizar dos bytes. Entonces es una macana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los caracteres que nosotros usamos utilizan un byte. Me entra en el primer byte. Todas las letras ASCII común, las letras A, B, C, D, F, G. Es más, las E, N, los acentos. Nosotros es raro que escribamos con un carácter que se escapa del 256. Entonces, como que esto me ocupa el doble de espacio. Y después tenemos UTF-8, que es el más recomendado. ¿Por qué UTF-8 es el más recomendado? Primero, porque es el default en Linux y en plataformas similares. Segundo, porque es bastante eficiente en el sentido que si yo necesito un byte para codificarlo, me va a utilizar un byte. Si necesito dos bytes para codificarlo, me va a utilizar dos bytes. Si tengo un carácter bastante extraño, me va a utilizar tres bytes. Si tengo un carácter aún más extraño, me va a utilizar cuatro bytes. Es expandible, pero también es eficiente. UTF-8 es la referencia hoy por hoy y es raro que se utilice otra cosa que no es UTF-8 de nuevo en las culturas occidentales. Los chinos, por ejemplo, es normal que utilicen UTF-16. ¿Por qué? Y porque en general siempre van a estar en los caracteres que necesitan dos bytes. Este slide yo lo dejo acá siempre, no porque lo vaya a explicar en la presentación, pero si ustedes se bajan la charla después, es interesante ver cómo UTF-8 va armando las cadenas en función de qué carácter necesito ubicar. Es una nerdiada. Si les gusta jugar con los bititos, este slide está bueno. Entonces, volviendo a la problemática que tenía antes. Yo tengo un carácter, ese carácter de arriba de todo, yo tengo tres secciones ahí. La sección de arriba, ¿qué carácter tengo? ¿Eso es bytes o unicode? Unicode, ¿por qué? ¿Qué tipo de cadena tengo ahí? ¿Tengo algún prefijo? No. Si no tengo un prefijo y estoy en Python 3, ¿qué es? Vamos, hola, hola. Unicode. Entonces, si yo codifico ese pi, ¿qué me da? Bytes. Si yo decodifico esa cadena de bytes utilizando la misma codificación, ¿qué vuelvo a tener? Unicode. ¿Sí? Ese es slides. Eso se lo tienen que saber de memoria. Es el razonamiento que siempre tienen que hacer. Ustedes primero tienen que preguntar ¿qué es lo que tienen? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Son bytes o es unicode? ¿Sí? Eso es un problema. No siempre es tan fácil. Ustedes están trabajando con alguien. Tengo un problema de unicode. Te dice, me explota acá. ¿Qué estás teniendo ahí? El tipo byte es un print. El print te va a estar escondiendo si tenés bytes o si tenés unicode. Lo primero que tenés que hacer es un print reper de lo que vos tenés. Si vos haces un print reper, ahí te va a estar especificando que es una cadena y si es byte te va a poner una B al principio en Python 3. Si es Python 2 te va a mostrar byte por default y te va a poner una U si estás teniendo unicode. Siempre hay que tener cuidado cuando uno mira lo que tiene porque puede prestar a la confusión. Una vez que uno está seguro que lo que tiene son bytes o es unicode ya tiene la mitad de la pelea ganada. Después hay que saber si uno está codificando o decodificando. ¿Sí? Si hay que codificarla o decodificarla. Bien. Antes de pasar a las reglas de oro un detalle con respecto a Python mismo. Python mismo obviamente uno dice bueno tiene caracteres unicode pero Python ¿dónde guarda esos caracteres unicode? En memoria. Y de la misma manera que los discos rígidos guardan bytes y que los sockets por los sockets pasan bytes las memorias ¿qué guardan? Bytes. Entonces Python internamente tampoco puede poner un carácter unicode ahí arriba de la misma manera que no puede poner un código objeto. Tiene formas decodificar eso. ¿Cómo codifica Python internamente los caracteres unicode? Este es un detalle que se los menciono solamente porque por ahí se pueden cruzar. En Python 2 la codificación que se utiliza se decide en el momento de compilar Python para esa plataforma. A veces se utiliza UCS 2 o UCS 4. ¿Qué es UCS que no lo había mencionado antes? UCS 2 y 4 es una codificación que siempre sí o sí utiliza o dos bytes o cuatro bytes. No era como UTF-16 que utilizaba normalmente dos pero si necesitaba cuatro los usaba. Es muy importante que internamente Python 2 utilizaba UCS porque es una cosa fija. Ustedes piensen que si hacen LEN para saber la cantidad de caracteres unicode y el tipo sabe que tiene una cadena unicode en UCS 4 de 16 bytes de largo sabe que tiene cuatro caracteres unicode porque divide por cuatro. Esas son las cuentas internas que hace Python. Pero al compilar Python 2 ustedes tenían que tomar esa decisión. Lo compilan con UCS 2 y tienen solamente 65.536 caracteres o lo compilan en UCS 4 donde pueden tener todos los caracteres del estándar unicode pero al mismo tiempo cada carácter unicode les va a ocupar cuatro bytes en memoria. Esa es una decisión que tenían que decidir en el momento de compilar. En Python 3 hay una representación más flexible. Te puede ocupar uno, dos o cuatro bytes y funciona. Hace todo internamente. Me parece que me estoy quedando sin tiempo pero ¿cómo no tengo nadie que me marque? Las reglas de oro. Internamente en el programa de ustedes siempre tienen que manejar unicode. ¿Sí? Si no manejan unicode internamente pueden empezar a tener mocos por todos lados a tener pequeños errores que no saben de dónde vienen. Por ejemplo yo ahí recibo algo que es la palabra máscara codificada en UTF-8. Fíjense si yo salgo el largo de ese dato me dice que tiene 8 pero máscara tiene 7 letras ahí ya me empecé a confundir ¿por qué máscara me dice que tiene 8 si tiene 7 letras? O le pido que me dé la mayúscula y me da esta porquería que si yo después la muestro decodificada me muestra algo que está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy procesando lo que tengo pensando que son letras le hago upper quiero contarlas pero realmente tengo bytes entonces siempre tienen que codificar y decodificar en los bordes lo más cerca posible donde obtienen y donde dejan los datos. Lo primero que tienen que hacer es codificar y decodificar. Pueden utilizar encode y decode o si van a trabajar con archivos es muy útil cuando especifican un open y RT por ejemplo para leer el archivo o WT para escribir el archivo acá mismo le pueden pasar la codificación entonces ustedes leen el archivo que está en bytes en disco obviamente pero si acá ponen el archivo está en UTF-8 acá ponen encode UTF-8 cuando ustedes leen ya tienen unicode ya hicieron la decodificación la codificación en esa capa. Vamos con un ejemplo donde yo muestro donde siempre tienen que trabajar en los bordes. Fíjense en ese caso yo voy a una base de datos me conecto de alguna manera y traigo un nombre y un apellido de la base de datos que con mi conector ese loco que yo puse ahí son bytes ¿sí? Fíjense que ustedes ahí tienen bytes empieza con B lo primero que tienen que hacer es decodificarlos antes de empezar a trabajar de la base de datos yo sé que la base de datos está en latín 1 la decodifico y tengo el nombre completo que es ese nombre que es unicode una vez que lo tengo unicode hago todo el procesamiento que tengo que hacer sin tener miedo sin tener miedo a romper esa cadena porque ya sé que es unicode y puedo procesarla normalmente ¿sí? fíjense acá lo que estoy dando vuelta poniendo la coma estoy armando el nombre y el apellido de forma distinta antes de sacar mis datos lo que tengo que hacer es codificarlo en este caso lo estoy codificando en UTF-8 porque yo a alguien más se lo voy a dar en UTF-8 y vuelvo a tener bytes y después ahí sí puedo dejar el resultado donde lo tengo que dejar mandándolo como bytes pero lo importante lo que quiero resaltar es que decodifiquen en los bordes y codifiquen en los bordes e internamente siempre hagan todo el procesamiento en unicode bueno y para terminar esto no lo vamos a ver porque nos quedamos sin tiempo un par de cositas piolas hay un módulo unicode data al cual le pueden preguntar el nombre que veíamos antes o incluso por el nombre nos puede dar el código no tengan miedo de utilizar todo lo que es procesamiento de texto como upper lower y etcétera en python porque maneja unicode sin problemas e incluso tengo algunas cosas bastante complicadas unicode disponibles en el módulo unicode data como es descomposición de caracteres composición de caracteres etcétera nos requedamos sin tiempo tienen otra charla arrancando en otro lado en este momento si quieren pero están entrando otra gente de otra charla seguro cualquier duda que tengan unicode ese es mi twitter y yo a la próxima charla no voy así que charlamos en el pasillo lo que quieran ¿si? buenísimo muchas gracias aplausos 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 Gracias.